El dolor, la angustia, la bronca, la desesperación, en muchos casos, de la comunidad ucraniana-argentina, que es muchísima, una de las más grandes del mundo, distribuida en gran parte en el litoral, en misiones hay muchísimas, yo buena parte de mi infancia la pasé allí en el Dorado, te encontrás ucranianos por todos lados. Pero digo, hay ucranianos en todos lados, en ese lugar me parece más que en el resto, pero hay ucranianos en todos lados. Y por supuesto, gente que tiene a sus familiares allí, la angustia de saber que cada día es peor, cada hora que pasa los bombardeos se multiplican, las imágenes de las últimas horas son terribles, tremendas. Y bueno, la comunidad argentina que se sigue moviendo, la comunidad ucraniana, por distintos lugares, exigiendo más apoyo y exigiendo paz, que se termine este infierno. Entre ellos Alejandro Atamanuk, es miembro de la comunidad ucraniana-argentina. Alejandro, qué gusto tenerte, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? Te pregunto yo, mirá la pavada con la que arranco, ¿no? Porque me imagino, ¿no? Están sin dormir, me contaban ucranianos hace una semana que no duermen, es terrible, la verdad, un dolor increíble. Mirá, la realidad es que desde el 24 de febrero que no dormimos acá tampoco, o sea, porque estás tratando de hacer cosas, organizar cosas durante el día, y a la noche estás pegado a las noticias y viendo la realidad que se está viviendo allá. O sea, si bien yo soy nieto de ucraniano, me afecta de forma directa todo lo que está pasando, pero yo tengo familias, amigos, y es muy fuerte, es muy fuerte. Y es esto, ¿no? Se nota que cada vez el ataque es más duro, evidentemente Rusia como que quiere resolver las cosas rápido y el ataque cada vez es más feroz, más sangriento. Sí, están buscando la forma de resolverlo rápidamente, pero bueno, nada, los agarridos ucranianos realmente están haciendo un frente muy fuerte de quebrar. Bueno, nada, va en la sangre de ellos, digamos, no va a ser fácil que los quebren. O sea, si hubiesen hecho un blitzkrieg como ellos pensaban originalmente, de tres días y tomaban el control, el poder, tampoco iba a ser fácil porque la revolución interna hubiese sido constante y permanente era hasta derrocarlos, pero hubiese sido más fácil lograr los objetivos inmediatos que ellos buscaban, que era sacar al presidente y hacer un par de campos o unas cositas. Pero nada, la verdad que se les fue de las manos y no la están viendo, no lo están entendiendo. Las sanciones se van multiplicando, hay muchísimas empresas que ya le han sacado la colaboración a Rusia. El sábado hablaba con ucranianos, que es lógico, ¿no? Por supuesto, la comunidad, el pueblo ucraniano, quiere más presencia, dominar los cielos y más presencia armada. Lógicamente, qué sé yo, esto puede llegar a generar todavía que la escalada sea a nivel mundial, pero más o menos es lo que piden, ¿no? Una presencia y una posición mucho más clara y contundente, ¿no? Sí, en realidad la escalada puede llegar a ser durísima, pero la escalada igualmente es durísima, porque la realidad lo único que se está pidiendo es que ayuden a contrarrestar la fuerza del invasor. No se está pidiendo que se lo ataque al invasor de forma directa. Los ataques y sanciones económicos son los que son el ataque directo a Rusia, al invasor. Pero lo que se está pidiendo es, ayudennos a cubrir los cielos. Y la realidad es que es un pedido más humanitario que de guerra, porque es decir, ayudennos a resguardar las bombas sobre la cabeza de nuestros hijos y ancianos. O sea, pasa por otro lado, me parece el pedido. Si genera una escalada o eso es motivo para que el dictador Putin considere que eso es una escalada y va en contra de Rusia, y bueno, claramente ese presidente de la Federación Rusa no está en el mayor de sus cabales, ¿no? Porque él aceptaría que dejar los cielos abiertos de cualquier estado de la Federación Rusa de un enemigo, no, no la aceleraría. Ni siquiera permite que la gente manifieste en las calles en contra de la guerra. Alejandro, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda. Justamente eso te quería plantear, el tema de esto de cubrir los cielos y el reclamo que en algún punto a veces se le hace a la OTAN. Algunos plantean que cubrir los cielos ucranianos de aviones de la OTAN sería el principio de la Tercera Guerra Mundial. Vos desde acá y tu comunidad, ¿cómo ve esta situación? Nosotros vemos que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó. Hay un Estado independiente en Europa, en el corazón de Europa, el más grande del territorio europeo, que está siendo atacado por un extra OTAN. Ucrania no pertenece a la OTAN, pero está siendo atacada por un extra OTAN. Tanto ese extra OTAN como Estados Unidos firmaron, en el año 94, un acuerdo donde Ucrania entregaba su armamento nuclear, que hoy hubiese sido el elemento, tener ese armamento nuclear hubiese sido el elemento de disuasión para que no sea atacada. Firmaron un acuerdo con Estados Unidos y con la Federación Rusa, donde ellos entregaban el armamento y no iban a ser atacados, e iban a ser defendidos de cualquier invasión externa. No se está cumpliendo nada, gente. No se está respetando absolutamente nada. Claramente Ucrania es un país pacifista por naturaleza. Jamás atacó a un país exterior. Siempre ayudó, siempre envió sus cascos blancos, siempre estuvo ayudando en procesos de necesidad de terceros. Jamás atacó a un tercero. Y está nuevamente siendo atacada. Entonces, cualquier otra conversación a partir de ahí es directamente decir, bueno, sí, 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 yo te ayudo. Es como pasar con, vi por ahí un meme que había de un avioncito con una pancarta que decía, somos la OTAN, estamos con ustedes, los apoyamos. Y era un tipo el avioncito de playa con la pancarta. Eso no es ayudar. Eso es, bueno, sí, está bien, te apoyo y te doy la palmanita en el hombro, seguir poniendo el pecho, poner la sangre de tu gente para detener las balas del enemigo. Y no es así, no es así. Entonces hay acuerdos y hay condiciones y hay formas. Y si vos te pones a analizar 10 minutos realmente con visión objetiva, ni con la que puedo tener yo como descendiente de ucranianos, ni como la que puede tener cualquier persona que soporta el régimen totalitario de Putin, que las hay, pero si vos te pones a decir, bueno, yo como argentino, yo como persona libre del mundo, quiero analizar la situación. Y te pones a revisar un poquito en medios, en redes, cuándo comienza todo esto, cómo comienza, cómo se justifica la justificación, se te cae por maduro que es todo mentira y que el objetivo está claro, es la dominación y la destrucción de una cultura milenaria, básicamente. O sea, puede ser considerado hasta genocidio desde su raíz. ¿Pensás que puede llegar a...? Ay, perdón, no te salude, Alejandro, Gabriela es mi nombre, encantada. Gabriela, un gusto. ¿Habrá alguna posibilidad en esta próxima tercera reunión de poder llegar a un acuerdo con Rusia? ¿Que China podrá hacer algo como para parar esta locura? La realidad es que los acuerdos, yo creo que se cayó la posibilidad de hacer un acuerdo claro el 24 de febrero cuando Rusia invadió. Las próximas dos reuniones, las siguientes dos reuniones, se hicieron bajo fuego. La próxima se va a seguir haciendo bajo fuego. Yo creo que no hay posibilidad de negociar absolutamente nada con un revólver en la cabeza, porque cualquier negociación será para entregar y deponer armas y deponer el territorio, cosa que Ucrania hoy no considera que esté en condiciones de deponer absolutamente nada. Si bien sabe que el nivel de ataque es completamente desmedido y con objetivos civiles para romper con la hidalguía de la gente, del pueblo, no lo están logrando, al contrario, lo que están logrando es un trabajo de unidad impresionante entre los cuadros del ejército y el pueblo. Ya pasó con el Maidán, ya pasó con la revolución, un millón de personas cantando el himno en una plaza no es algo que sea fácilmente repetible. Pasar Navidad y Anio Nuevo juntos en una plaza bajo la nieve, un millón de personas. O sea, si revisamos un poquito determinadas cosas de la historia reciente de Ucrania, vamos a encontrar un montón de hitos, hechos que te van a demostrar que es un pueblo recontraunido, que ama su nación, ama su pueblo, ama su territorio y no lo van a permitir, no van a permitir, al margen de que capaz mañana, hoy o cuando sea, ingrese el ejército ruso a Kei y domine al presidente, lo maten o lo lleven a una cárcel y en un juicio, siguen como juicio marioneta tipo Navalny o lo que fuera. Pero no van a lograr doblegar un pueblo con las características del ucraniano, es imposible, es imposible. Ale, eso sin duda, evidentemente la fortaleza que han demostrado es increíble. Contame sensaciones, vivencias de la marcha de ayer, que fue muy grande, donde obviamente se vio también a gente muy angustiada, pero contame tu experiencia. Mirá, mi experiencia, estuvimos trabajando desde la representación central ucraniana en la Argentina mucho para lograr lo que se logró ayer, realmente esperábamos esto, esperábamos incluso más, pero estamos muy conformes con los resultados, la participación de cuadros del gobierno de la ciudad, del PRO y todo eso, realmente fue una palmada en la espalda de decir gran parte del gobierno está apoyándolos a ustedes, está apoyando la posición de Ucrania. Buscamos una posición más clara de parte del gobierno nacional, entendemos que lo que le está pasando a Ucrania está completamente alineado con los principios discursivos del gobierno nacional, pero no los vemos en acción, al contrario, creo que los acuerdos económicos con el invasor, con el terrorismo, están muy por encima de sus discursos, y realmente no nos conforma eso. Así que nada, la verdad es que si bien tenemos el apoyo de la ciudad, tenemos el apoyo de la oposición, tenemos el apoyo de la gente que se acercó indiscutidamente a brindar su apoyo, distintas colectividades, comunidades de Buenos Aires se acercaron, sabemos que nos apoyan y que es muy abierta la situación, así que bueno, eso es una muy buena palmada y es sigamos trabajando, no cabe la menor duda que esto lo que nos hace es subirnos a una tarima en la cual sabemos que tenemos mayores responsabilidades y mayor trabajo. Ojalá se termine pronto, Ale, te mandamos un abrazo enorme a vos y a toda la comunidad. Muchas gracias a ustedes. Abrazo gigante. Por tenerme. Abrazo. Gracias. Bueno, entendible, ¿no? Sí. La posición de aquellos que quieren terminar con este infierno. Está reclamando como desde muchos sectores un apoyo mucho más claro del gobierno nacional y que no intervengan las cuestiones comerciales en eso. Gracias.